Aquí continuamos y es tiempo para la tertulia. Hemos invitado a Juan Carlos Alonso, a Dardo Blanco, a Rebeca Pasalodos. Con ellos vamos a hablar de la victoria del Real Valladolid en Mallorca y de todo lo que nos vaya surgiendo. Seguro que también hacemos algún guiñón filial y aprovecharemos para hablar de la trayectoria de este Real Valladolid que nos tiene esa especie de montaña rusa que de repente gana 0-3 en Mallorca y a lo mejor va y pierde 0-3 contra el Mirandés, vaya usted a saber. Espero que no, pero en fin. La efectividad por lo menos se notó y se dejó ver el otro día, ¿no? Pero puede ser, buenas noches. Yo estoy contigo, ¿de acuerdo? Todavía no he encontrado, no le he sacado el gusto yo a este Real Valladolid, que empezó muy bien, que decías, bueno, pues mira, este año vamos a jugar a esto, ¿no? Un equipo que presiona, un equipo que va a tres cuartos, que roba, que sale. Un rombo que es innegociable, luego el rombo ya no es tan innegociable y ya le damos una vuelta. Ahora jugamos a echarnos atrás y a salir a la contra. Bueno, decía un amigo mío esta mañana que mientras ganemos, llámame perro y dame pan, ¿no? Pero no lo sé, no le acabo yo de sacar el gustillo todavía a este Real Valladolid. No sé muy bien a qué juega o cómo juega, ¿no? Y luego tiene al maestro de ceremonias, que es un tal Alex, en el centro del campo, que ayer aparece para marcar un golazo, pero que no ha aparecido en el resto de minutos. Tiene un tío que ficha, no, tiene un tío que viene a prueba y que resulta que luego es el mejor de la defensa porque se lo gana. En fin, hay una serie de cosas un tanto extrañas este año en el Real Valladolid, ¿no? Y por eso, bueno, digo que no le acabo yo de sacar el gusto. Bueno, pues yo me he reído mucho con este partido porque creo que ayer fue el Valladolid el típico rival odioso, es decir, hizo el partido que normalmente nos hacen a nosotros, ¿no? Es decir, resulta que tenemos un rival que no nos juega nada, que no tiene la posesión del balón, que no hace demasiadas ocasiones de gol, pero llega tres veces y ¡pum! Bueno, pues por fin nos ha tocado a nosotros ser ese rival que parece que, entre comillas, no se lo merece, pero gana el partido. Bueno, más allá de la anécdota, yo creo que el análisis importante de este partido es que por fin el Valladolid ha encontrado la senda del gol. Algo que además, mira, parece que esta semana ha sido como que ha cerrado una actuación goleadora, más allá de que en Copa subieran o no subieran al marcador. Parece que han encontrado ese punto de confianza, no sé si la bronca después del Almería les ha hecho ver la luz o algo, pero bueno, esperemos que la puntería haya llegado para quedarse. En el Valladolid. Ojalá sea así, Rebeca, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches. Yo estaría encantado en que así fuera. Lo que parece claro es que más que la senda en sí mismo, lo que se encontró fue con un ramillete de goles que le dieron una solvencia en el partido propiamente que nos ocupa de San Moix, digamos mucho más lapidaria, si cabe, que lo que dio lugar en sí en el terreno de juego el encuentro. Fue un encuentro uno más propio de la segunda división porque yo me atrevería a decir que no se puede extrapolar lo que está haciendo el Real Valladolid de lo que acontece y de lo que está aconteciendo y va a seguir ocurriendo a lo largo del campeonato en esta segunda división. Si tiene algún atractivo, esta quizás justificadamente algo mediocre, segunda categoría, y luego voy con la observación adicional. Que no lo tiene. Es, si puede tener algo, Edu, y yo no voy a discrepar contigo en algo que es una obviedad desde el punto de vista, digamos, práctico y estético, si quieres, por no hablar de espectacular, es la equidistancia que hay. Es decir, el atractivo radica en eso. Aquí todo es posible. Ojalá pudiéramos pensar que esto va a ser una senda ya absolutamente infranqueable y que va a acontecer domingo tras domingo. No, no va a ser así. Vamos a continuar con este carrusel sistemático que todos los equipos, al que están abocados todos los equipos de segunda, y que es lo que le está dando vidilla. Es decir, que aquí cualquiera puede estar mirando con desasosiego a los puestos de descenso como a la vuelta de tres fines de semana se coloca en un suspiro a las puertas de la promoción. Si nos olvidamos ya del que parece o parecía el incuestionable líder Levante, digo parecía porque aquí todo puede ocurrir y ya de hecho se está atisbando algo, pues bueno, nos tenemos que acostumbrar a esta circunstancia. Lo que sí que parece claro es que aquí se están, de alguna manera, se están sosteniendo los papeles, ¿no? Porque, sin ir más lejos, por lo que parece, en son moos hace unas horas ya se decía que Fernando Vázquez a su casa. Muy bien, vamos, quiere decir. Sí, yo, de acuerdo. El profesor a lo mejor nunca debió abandonar el instituto aquel, ¿no?, en el que presuntamente trabajó. Pero lo que está claro es que esta es la categoría. Y luego hay otra cosa que también no nos puede dejar de lado, ¿no? Y es que los chavales, estas incorporaciones súbitas que ha tenido el Real Valladol, o al menos alguna de ellas, sobre todo José, pues verdaderamente ya tienen luz propia y a lo mejor eso hay que concatenarlo con lo que viene haciendo el equipo filial sin demasiadas exigencias y a tenor de esta entrevista magnífica que habéis mantenido con Rubén, ¿no? Y dicho esto, yo lo que pienso evidentemente es que sería deseable la continuidad, pero que nadie se rasgue las vestiduras si el mirandés nos moja la oreja. Hay una expresión que ha hecho Rebeca, que dice, por fin, por fin nada. Porque lo que es por fin hoy, dentro de una semana ya no es por fin, ya se ha olvidado. A las dos semanas has encontrado otro por fin. Es cierto que por fin han llegado los goles. Tres a la contra, porque los tres goles son absolutamente calcados y además los tres goles, si no me equivoco, parten de derecha para acabar por izquierda, tener continuidad por izquierda para acabar finalizando por la derecha. Y uno de ellos además con un golpe de efecto psicológico para el rival enorme. Y el primero, si quieres. Y a todo esto, quiero decir, que yo también lo decía ayer en la retransmisión, por fin parte que lo vaya a oír y lo piensas y dices, ¿cómo por fin? Vamos a ver si tiene continuidad, ¿no? Porque esto lo hemos hecho esta jornada, pero es que hace dos hicimos otra cosa. En la sexta parecía que, pero luego no se cuajó. En fin, por eso te decía que no acabo yo de encontrar el gusto de esto, porque cada jornada pasa prácticamente una cosa en este Real Vallecano. Como apunte a lo que decía Levante, simplemente el dato, además del paréntesis de la semana pasada que no jugó contra el Rayo Vallecano, en las tres últimas jornadas, dos derrotas y un empate. En dos partidos no ha marcado y solo ha marcado un gol en tres partidos. Es decir, Levante que se iba a salir del mapa, que yo decía, cuidado, cuidado, que así empezó el Córdoba el año pasado. Cierto, cierto. Y mirad cómo se está el Córdoba. La racha negativa. Pues cuidado. Por cierto, esa plaza contra el Rayo Vallecano se va a jugar el día 14. Ya han puesto fecha. No, solo iba a decir que el aspecto psicológico también juega. Quiero decir, después del partido contra la Almería, que la gente se enfadó mucho después del partido, pero porque la actitud del equipo no fue buena, porque no teníamos rival en frente y resulta que no le hicimos ni cosquillas a la Almería, pues yo creo que no sé quién de los jugadores apuntaba esta semana que posiblemente el partido de Copa fuese un punto de inflexión por cómo el Valladolid le había jugado de tú a tú a la Real Sociedad. Y yo no sé si fruto de eso luego hemos visto que el Valladolid ha tenido otro descaro a la hora de tirar a puerta, porque realmente el partido, no voy a decir que no se lo mereciera, porque al final el que más goles marca es el partido. Este punto de inflexión no, porque los de la Copa no son los de la Liga, los que jugaron ante la Real no son los que jugaban ayer. Hablas de sensaciones, ¿no? Hablas de sensaciones. Claro, de sensaciones, del aspecto psicológico. Porque decir, ¿por qué nosotros no vamos a ganar o a jugarle a la Real Sociedad? Bueno, pues si le podemos jugar a la Real Sociedad, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, somos el mismo equipo, somos los mismos tíos que están en el campo con la Copa que están con la Liga. Pero antes decía Edu, Rebeca y yo también coincido, que más allá de rombos cuadriláteros y sósceles, ¿verdad? Bueno, supuestamente se rompió esta semana el rombos. Bueno, más innegociables. Y en algunos casos decía alguno que innegociables, pues alguien que decía eso, según me cuentan, el propio domingo, o sea, ayer mismo en Sonmox, en el descanso, poco menos que estaba dispuesto a romper los papeles. Exactamente, a romper los papeles, a tirar el diseño, a estropear y no sé si lo harán con ordenador o lo seguirán haciendo a pin rail, ¿verdad? Pero estaba absolutamente dispuesto a romperlo y llevarlo todo a la basura, ¿no? Con lo cual, al final, esto es una cuestión, digamos, de golpes de efecto, de situaciones que hay que manejar y que seguirán ocurriendo, sin lugar a dudas, en lo negativo. O a lo mejor, efectivamente, tenemos de nuevo un periodo de... Lo que dijo es que en la segunda parte, que iba a hacer cambios en el descanso, esperó a ver por dónde iban los derroteros, marcó José, pero vio que el equipo se juntaba más en el centro del campo, Pero estaba cambiadísimo. Sí, en la primera parte sí, pero... A ver si nos volvemos locos. Yo he visto marcar un gol en el minuto dos de la segunda parte y a partir de ahí las pasó Canutas, el Real Valladolid. Sí, 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 hubo un minuto en que hubo sitio. Y defendiendo con seis en algún momento. Claro, entonces, ¿qué se hizo a partir de ahí? A partir de ahí tampoco hubo gran cosa del Real Valladolid. Va a que Álex llega en una jugada pura y sentencia el partido y se acabó. El mayor, aunque en la segunda parte tuvo ese periodo también, 15 minutos o en periodos que también le intentó apretar un poco las cuerdas, a la segunda parte, yo creo que a pesar de ello pegó un bajón bastante importante con respecto a la primera parte. Sí, a mí me gustó la primera parte, lo dijo para correr ayer, que en la primera parte había sido su periodo mayor. Pero a mí no me gustó el Mallorca ni en la primera, ni en la segunda, ni en el descanso. La primera parte de los dos fue mala, mala, malísima de los equipos. Fue un mal partido en general. Y en el segundo tiempo, una de los equipos de segunda división. Pues las jugadas del Valladolid se salvan porque son bonitas, en el fondo son vistosas. Sí, pero las jugadas puntuales que dieron origen a los goles tuvieron cierta, efectivamente, el partido es más de lo mismo de lo que tú decías antes. Oye, que igualada está la segunda división. Pero por bien o por mal, no por mal. Nosotros estamos haciendo en la radio este año los partidos de Mirandés y de Numancia y estamos viendo fútbol de segunda división y yo en serio, es proporcional el número de partidos que veo al número de gelocatiles que me tomo. O sea, es absolutamente insufrible el fútbol de segunda división. De ahí el mérito, dicho sea de paso, que tiene el trabajo radiofónico que estáis haciendo a nivel Castilla y León, pero es que es un trabajo del que veníamos demandando desde hace décadas y que con independencia de la dificultad que tenéis, vuestra labor informativa tiene un mérito y no lo digo, es oportunismo extraordinario. Eso te lo agradezco mucho, pero te digo, segunda división, o sea, realmente, yo me pongo en la piel del aficionado y decir, ostras, yo me pongo en la piel del que tiene que ir el día 6 de enero a ver un partido del Real a las 4 de la tarde. Pues que nos pasó el otro día en Copa, pues que evidentemente de Salarreal, aparte de que esté en un gran estado de forma, dices, es que es diferente, es haber un equipo de primera y eso que venía cansado y eso que no vino al 100%. Pero a la hora de los golpeos, a la hora de la velocidad que tienen, es verdad, o sea, es que es un punto más, es lógico. Seguramente el señor director nos va a corroborar lo que digo, porque claro, nos estamos de alguna forma explayando en el tema de esa escasa calidad que es una evidencia, pero claro, incluso hablaba de un amigo, Edu y yo, en este caso es una amiga, una persona de mi entorno personal que me decía, le preguntaba si había estado el pasado partido de Copa, me decía, Juanca, pero es que ya me aburre mucho el Valladolid, digo, no podemos caer tampoco en esa sensación generalizada, porque si analizamos otras circunstancias, ¿qué podemos decir cuando el pasado sábado un acontecimiento que se celebraba en el Nou Camp y del que estaban pendientes cientos de millones de personas en todo el mundo, con un despliegue mediático sin precedentes, con todo lo que tú quieras, con futbolistas en ese terreno de juego que a coste de este esquizofrénico mercado del fútbol mundial suponen, digamos, un coste o si se quiere un valor de mercado que supera algunos PIBs de algunos países del mundo, y nos deleitaron con la pachanga vergonzante que nos deleitaron, ¿no? Entonces, claro, si utilizamos esos argumentos al final a lo mejor hay que convenir en que el fútbol, pues lo estamos un poco entre todos... Yo ayer vi un Chelsea Manchester que me lo pasé pipa, bomba, y ves cualquier campo inglés y está lleno, y ves cualquier campo alemán de la Bundesliga y está lleno, y aquí ves los campos y dan pena... Los campos que tienen en Inglaterra, acorde con la sociedad o con las costumbres inglesas, son bastante más flexibles. A lo mejor está más adecuado, pero bueno, hay otro espectáculo, hay otro interés, hay otro... Yo repito, yo la segunda edición me está empezando a cuajar muy pesada, muy pesada. La segunda edición tiene una parte buena, que es que cualquiera puede ganar a cualquiera, pero el problema es la falta de nivel fútbol espectáculo, si es de lo que estamos hablando, que es lo que pretende vender la liga de fútbol profesional. El espectáculo, etcétera, etcétera, porque al final el problema es que luego dices, bueno, y entonces, para jugar en esa segunda división, ¿qué plantilla hago? ¿Ilusiono a mi parroquia con los Michel, Álex López, Jordán y compañía, que son más de perfil de jugar en primera división, o pongo a esta gente a jugar en segunda contra guerrilleros, perreros, que me atascan los partidos y no les voy a ver? Y en esas está el Valladolid y muchos equipos, quiero decir, el Getafe, el Getafe que tiene una plantilla con muchos jugadores que podrían estar en primera división, ha llegado a Bordalás y está jugando como un equipo típico, típico de segunda división y está ganando. Bueno, es que es Bordalás. Que Bordalás es un técnico de segunda división que hace competir a sus jugadores. El radio es diferente porque... No, pero para acordar a esos jugadores en segunda, eso va a ser complicado. Bueno, en el Getafe Bordalás lo está haciendo. Quiero decir, es que hace falta también entrenador. El problema de esto es la filosofía del fútbol, lo que es la segunda división y luego lo que cada club quiere. Y aquí tenemos uno malo, eh. Paco Rera a mí me parece, a todo lo contrario, me parece un buen entrenador y motivador. No, a lo que quiero ir es que por uno está la realidad de la segunda división y por otro está la realidad de los clubes importantes, entre los que está el Valladolid. ¿Cómo hacen ese equipo? Que cómo hacen el equipo. Se adaptan a la categoría haciendo un equipo... Equipucho iba a decir. No, perdón. Tienes que jugar con más espacios. Mira, por ejemplo, aquí en Valladolid, precisamente, ¿cuál es el elemento más ilusionante dentro del terreno de juego? Prácticamente José. Claro. Y mucha gente decía, claro, hay que sacar gente de la cantera, que es el reclamo que lleva haciendo la afición del Valladolid desde tiempos inmemoriales. Y no va desencaminada por lo que estamos viendo. Claro, pero siempre existe ese miedo de, a lo mejor, pensamos que está haciendo buena temporada en segunda B, pero le sube esa segunda, que es fútbol profesional, y no van a responder. Mira, pues de momento resulta que sí, que José no solo está ilusionando, sino que además está poniendo juego y goles. Que claro, que siempre habrá que pulirle, porque es un chaval que es joven, tal, no sé qué. Claro, pero el problema, ¿sabes cuál es eso, Rebeca? Mira, nosotros vamos regularmente a los anexos a ver al filial. Si quitas medios de comunicación, tanto del equipo rival como del equipo local, y los familiares de los jugadores de los dos equipos, habrá 80 personas en el campo, en la grada. Bueno, últimamente, ayer hubo bastante, no sé si por la Conferradina y demás. Quiero decir, si tú quitas la gente, es decir, los allegados al equipo, que van porque son medios de comunicación que van a trabajar, familiares, novias, tal, no sé qué, son 80, 100, vamos a poner 100. Y la cantinela esta del filial la dice todo el mundo, que no han visto un partido del filial en la vida. Y le dices, a ver, dime tres jugadores del filial, que no sean de los que hablamos todos, Anuar, tal, y no saben jugadores del filial. Quiero decir que también, esas cosas hay que cogerlas con cuidado, porque lo de la cantera es muy recurrente. Lo que no puedes depositar, evidentemente. No, es verdad que ahora hay un jugador como Anuar, que está claro que se le queda pequeña la categoría. Y tienes a Toni en la cultural que se está saliendo. Sí, pero en la cultural, aquí el año pasado que hizo en el Valladolid fue lamentable. O no lo fue lamentable. Vuelvo a repetir que eso hay que manejarlo con mucha prudencia. Toni, el año pasado el nivel de Toni fue más bien malo. Eso, Manolo, hay que manejarlo, en efecto estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántos goles, Marco? Con mucha prudencia. Que era un jugador que le pedían goles, que lo ponían incluso de delante. Nada, le pedían goles, le pedían participar, tal, y no. Hay dos cuestiones al respecto. Hay que ser prudentes por una parte, pero no darles la espalda. Porque además están demostrando que hay miemeles. Es decir, no está aconteciendo por casualidad. Yo hoy mismo, por eso me resulta muy interesante lo que ponéis encima de la mesa, pues leía a un joven compañero, creo que es el amigo Cabrillo, del norte de Castilla, César, al que conozco desde que nació, y me quedaba con la copla. Y cuando decía que hay chicos que están llamando a la puerta a punto de derribarla, y yo decía, pues quizás yo soy el primero que me pongo en mi propio debe, periodísticamente hablando, el hecho de que no he ido ni un solo día a los anexos. Y me ha despertado la expectación, lo digo con toda sinceridad. Ahora mismo al irse, Rubén Alves acaba de destacar que los jugadores del filial tienen que ser ellos los que llamen, como ha hecho José, tienen que llamar ellos a la puerta del primer equipo. Y una vez que alguno aparezca, no depositar en ellos tampoco la responsabilidad ni la solución. Ese es el peligro de todo. Y masacrarle el primer día. Yo sigo diciendo, yo soy un defensor de la cantera, pero de la cantera bien cuidada, pero sigo defendiendo que demagoge y cantera van absolutamente de la mano. La utilizamos a antojo, en cuanto a... Mira, si el equipo lleva 10 victorias seguidas, hoy no estamos hablando ni de la cantera, ni de Eugenio, ni de Rubén Alves, ni de nada. Estamos hablando... Puede ser. Sí, sí. No, no, si lleva 10 victorias, no hablamos de la cantera para nada, porque no hace falta. Los que tenemos son unos fenómenos, hemos fichado fenomenal y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Pero claro. Pero los chicos están haciendo ruido. Quiero decir, esa es otra. Y sin embargo, el pasado año, pues estábamos hablando de decepción, frustración. El tema de la cantera es, por ejemplo, Anuar. Dices, vale, Anuar ha demostrado sobradamente que tiene sitio en el primer equipo. Lo hemos visto en la Copa, ha jugado muy bien y ha estado en el nivel incluso superior que muchos compañeros. Perfecto. Pero cualquier otro, no voy a poner ningún nombre para que nadie se sienta aludido o piense que es que le tenemos manía. Un jugador del filial que lo esté haciendo bien en el filial, puede tener oportunidades en el primer equipo, apareciendo, teniendo oportunidades, pero tanto como para quitar a uno de la primera plantilla. Claro, esa es otra historia. Es que es lo que la gente, que jueguen los del filial. No, 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 eso no puede ser. Y a quién quita. Bueno, habría casos. Es el riesgo. No me he hecho el nombre sobre la mesa. Iván Salvador. Ha tenido oportunidades, se verá, como para demostrar si es jugador o no es jugador. ¿No hay un tío que juegue por Iván Salvador, por ejemplo, no? El chico del casco, que nunca me acuerdo cómo se llama. Luis Mi. Luis Mi. Bueno, tío, con una progresión, con una proyección, pero, ¿qué más te ha aportado? ¿Cuándo lo has visto? Este otro chico también que salió y el día que salió le dieron, digamos, le aplicaron... Drásic. Exacto. Drásic. Drásic. Bueno, vamos a rodar a Drásic a ver si el Celta de Vigo ve o no ve si tiene un jugador. Esa es otra, sí. Bueno, perdón, estoy de acuerdo, claro. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí hay casos puntuales en los que llegados a mitad de temporada hemos visto, hemos evaluado y hemos suspendido. No nos vale. Bueno, pues vamos a apartar, a respetar la cesión o el contrato y vamos a ver si podemos... Vale, pero... Ir incorporando poco a poco. Pero en este caso va a correr, no es dudoso de meter a esa gente, ¿eh? Claro que no, pero de momento no lo hace. No, pero en la previa de Copa dijo a Noir, si está bien, lo voy a meter de inicio. Y lo metió bien. Y Renzo, si llega... A Renzo no lo pudo meter porque estaba lesionado. Yo siempre digo lo mismo. Si no, le meto. Salgo a jugar 15 minutos, los últimos 15 minutos de un partido, no se nota. Yo, ¿eh? Fíjate. Claro, sí. Entro en esa dinámica, dentro de ese rollo no pasa nada. Bueno, pues el equipo, cuando llegue un momento de cohesión, vamos a ir quitando y metiendo. Para tener apariciones, sí. Pero para que se queden como la gente pide, que juegue ya a los del filial, que mira cómo están. Que no es lo mismo. Bueno, habrá que ir. Poco a poco. Poco a poco. Claro, tienes que ir dándole minutos, confianza, pum pum, de todo el proceso. Muchos que, pues como el propio Anuar, que entrenan con el primer equipo, juegan en Copa, pero luego los partidos de Liga no van y convocan. Eso lo podían decir antes Rubén. Tienen que gestionarlos. No, pero sí que es cierto que hay jugadores que han tenido muchas oportunidades, los Drásic, Salvador, etcétera, etcétera. Que los minutos que fueran para ellos, que sí que podían serlo para alguien de la cantera. En eso siempre he estado de acuerdo. Y el próximo fin de semana el León, ¿no, Rebeca? Sí. Sí, la cultural, con la cultural, ¿no? Sí, sí, domingo a las 5 de la tarde. Como ya no estoy allí, ya no estoy... Ah, no estás allí, pero te recuerdan. Domingo a las 5 de la tarde. Sí, ese es el partido que va a perder, la cultural, este año. Pues eso. Sí, porque todavía no ha perdido, mira, está invicta la cultural hasta ahora. No está mal, han perdido a una magnífica periodista, que peor para ellos, que la tenemos hoy aquí nosotros, y mientras tanto, pues a lo mejor pierden el primer partido también. Bueno, muy rápidamente, porque nos queda un minuto, así que casi a modo telegráfico, a modo titular. Ahora, ¿qué esperáis del partido contra el Mirandés? Que como ha cambiado de entrenador, fíjate, simplemente con el segundo le ha válido para ganar y romper la mala racha de terrazas, ¿qué se puede esperar de ese partido? Yo vi el partido del Mirandés el otro día, el Mirandés sigue jugando lo mismo, 3-3-3-1, no ha cambiado absolutamente nada, no tenía por qué cambiar absolutamente nada, porque tuvo un día de entrenamiento, el nuevo entrenador, con lo cual yo imagino que va a venir ligeramente retocado, va a venir a guardarse atrás, a respetar la viña, y a intentar que no le hagan encoger una, Mar Mateo, algún jugador rapidito que tiene, y poco. Cuidado con Callens, muy duro atrás y poco más. Bueno, yo estoy convencido que el Real Valladolid va a intentar que continúe esta inercia recibida, al menos de capacidad de goleadora, de Mallorca. No va a ser fácil, vuelve a ser un partido trampa, nuevamente, porque además es un derbi con todos los matices que se quieran, y esos partidos son diferentes en cualquier caso. Y además, bueno, pues Terrazas es un tipo que tiene oficio para regalarlo, tiene nuestro técnico Vallisoleta del Real Valladolid, catalán del Real Valladolid, pero Carlos es un hombre... Bueno, perdón, que ha sido destituido, efectivamente, yo ahí había perdido... Pues fíjate que tenemos un dato... Callens, que es el defensa del Número. Pues tenemos un dato adicional... No me extraña, dijo todos los fines de semana. Yo ahí me había trastabillado, porque no era consciente de la destitución. Pues es otro dato más a considerar, ya sabemos lo de la magia que tiene en el fútbol los nuevos entrenadores, al nuevo entrenador victoria segura, yo creo que no, pero en cualquier caso es partido trampa. Eso ya pasó, eso ya pasó, o sea, ahora le toca a esta. Partido trampa, porque además el mirandés históricamente tiene la costumbre de ponernos las cosas difíciles y sacarnos a veces los colores. Más allá de la historia, pues nada, yo lo que espero, o más bien lo que deseo es continuidad, yo creo que sí, sí. Ahora que ha vuelto José, que por cierto no hemos mencionado que José además de hacer un buen partido salía de una lesión, o sea que bueno, creo que hay que darle un poco ese mérito también, espero cuanto menos que platee batalla el Valladolid. Bueno, pues aquí me están diciendo que me ponga el día, pero en fin, esto ya es otra. En fin, gracias a los tres por haber venido esta noche. Nos vemos en la segunda pausa de publicidad, a la vuelta, estamos con todo el resto del deporte del fin de semana. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!